Creo que fue uno de los peores partidos que jugamos, por lo menos desde que estoy yo como entrenador y sí, hoy no nos encontramos. O sea, hubo una serie de cosas que hicieran que no juguemos un buen partido. Me parece que no tuvimos, si bien hizo mucho calor y no tuvimos frescura para jugar, no tuvimos precisión, los jugadores que se quedaron sabiendo que el viaje iba a tener consecuencias, lo que hicimos a Oruro, decidimos reservar a algunos jugadores para justamente no sufrir, como si sufrieron por ahí un poquito más de lo normal los jugadores que sí viajaron y algunos que jugaron. Entonces fue bastante parejo todo. O sea, el nivel fue bastante parejo en general, el equipo no tuvo respuestas, no hubo cambio de ritmo, no nos encontramos nunca en los circuitos de juego. Entonces, nada, ahora hay que dar vuelta a la página, no hay muchas excusas para dar, simplemente que jugamos mal y cuando se juega mal puede sufrir, como sufrimos hoy. No perdimos el partido porque Quilmes tampoco hizo mucho para ganarlo, pero cuando juegas mal tenés más posibilidades de perder, ¿no? O sea, y hoy no lo perdimos porque no hizo demasiado Quilmes para ganar. Sabíamos que iba a hacer un partido así. Sí, hasta su técnico había manifestado, ¿no? Que iba a tratar de contrarrestar el juego nuestro. Y bueno, pero después, estos partidos se van a presentar mucho. Tenemos que nosotros tener las variantes necesarias y las herramientas necesarias como para poder tratar de resolver. Hoy no la tuvimos, pero bueno, se aprende y esperemos que más adelante no nos pase. Por lo menos, si tenemos que dejar puntos, que sean porque el rival juega mejor que nosotros o porque nos supera y nada más. La lesión del Piti Martínez mañana se le va a hacer un estudio. Veremos cuál es la gravedad de la lesión. En principio, por lo que me dijeron los médicos, es un guince de rodillas del lateral interno. Mañana veremos cuál es la gravedad, pero parecería como que no es tan importante, ¿no? Igualmente no me quiero apresurar, pero mañana veremos. Vamos a tener una semana en la cual vamos a poder recuperarnos del viaje a Bolivia. Y bueno, después de esta semana vamos a tener un partido duro en Córdoba y prepararnos para lo que va a ser el segundo partido de Copa Libertadores. O sea que tenemos que estar tranquilos, pero sabiendo que tenemos que mejorar y trabajar.